No era increíble, su conducta era terrible La encontraron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada, el amor ya no moraba Pero eran tan bellos sus ojos, que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco Cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se querranto de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía No desesperes, si algo queda en mí Y tú puedes salir de esta si me cueste todo Pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor No me llores No me llores, no me habrán No me llores, no me llores Y tú puedes salir de esta si me cuesta No me llores Cuéntame mi amor